Oiga, vea esta historia. Una pequeñita siria de siete años cuenta en Twitter cómo sobrevive a la guerra en su país. Ya tiene más de 70 mil seguidores. Vana a la vez. Tiene siete años y vive en Alepo. O mejor dicho, sobrevive a las bombas lanzadas por el régimen. Quiere ser maestra, pero la guerra está truncando su sueño. Fátima, su madre, es profesora de inglés. Le ha enseñado el idioma y el uso de Twitter. Desde hace unas semanas cuentan a través de esa red social cómo es el día a día de una niña en medio de la guerra. Su primer mensaje fue, necesito paz. Nos enseña, por ejemplo, su jardín donde jugaba. This is our garden. Todas las mañanas, junto a sus hermanos, agradecen seguir vivos. Después de una noche soportando el estallido de las bombas, una de las cuales destruyó su escuela. De acuerdo con UNICEF, tres millones de niños sirios no reciben educación. Su futuro, como el del país, es incierto. Con la infancia perdida o destruida, 100 mil niños en los barrios rebeldes de Alepo son los más vulnerables a falta de agua, de alimentos y de asistencia médica. Secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que la situación es desgarradora. Los bombardeos iniciados el 22 de septiembre mantienen a 270 mil personas atrapadas en el este de la ciudad. BANA se ha convertido en un fenómeno en redes sociales. Con apenas 500 tuits, tiene ya más de 70 mil seguidores y desde su trinchera pide ayuda para que termine la guerra. Con información de Emanuel Rosales, Noticieros Televisa.